Guardia Nocturna Derivada de un acto de vandalismo, esta madrugada sujetos prendieron fuego a una camioneta que se encontraba debidamente estacionada sobre las calles Gabriel Guerra y Juan José Estrada en la colonia Foviste, Mire Valle de Tlaquepaque. Cámaras de vigilancia captaron justo el momento en el que un par de hombres con vestimentas negras rocean la unidad con gasolina y luego le prenden fuego con un encendedor. Vecinos apoyaron para poder sofocar el fuego, sin embargo la unidad fue reportada como pérdida total. Si quieres saber más detalles de esta y otras noticias no te pierdas hoy en punto de las 10.30 de la mañana nuestro noticiero de Guardia Nocturna Express reportó Abraham Maciel. Ahora el noticiero express de Guardia Nocturna se transmitirá de lunes a sábado. No te lo pierdas.